¿Qué es el Cursal? Es decir, la infraestructura que tiene el Cursal es muy adecuada para realizar congresos internacionales, está todo muy bien diseñado y es muy sencillo crear distintas sesiones paralelas, poner distintos pósters, o sea, me parece un sitio ideal para un congreso internacional. ¿Qué es el Cursal? Es decir, no hay nada más, pero el entorno lo merece. Y luego también hay conexiones por tren y esperamos que con el tren de alta velocidad que llegará pronto la comunicación sea todavía mucho mejor. Pero la ciudad es absolutamente increíble. Los congresistas que tenemos estos días están alucinados con la ciudad y con el Cursal.